Recientemente hemos hablado sobre este Honor X8A, un equipo interesante que de hecho aquí te dejo debajo el primer video que le hicimos, ahora toca el turno justamente de hacer un video sobre la interfaz de usuario. Esas configuraciones que a simple vista quizá no vienen, pero que si las llegamos a hacer nos daremos o tendremos una mucho mayor experiencia en este equipo. En este caso, la primera situación cuando tú vas a desbloquear el teléfono por defecto, te va a aparecer primero la pantalla de bloqueo y después tendrás que deslizar para poder desbloquearlo. Si tú quieres que automáticamente con solo verte se desbloquee el teléfono, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al tema de datos biométricos y seguridad. Vamos a reconocimiento facial, en este caso accedemos justamente a esta instancia y aquí mira, desbloquear dispositivo. Podremos elegir entre tres opciones, ninguno que no haga nada, deslizar para desbloquear que viene por defecto o el que tengo actualmente, desbloquear directamente. Así que mira, con este simplemente automáticamente te ve y se desbloquea o bien, si quieres un paso extra justamente para que no te vea quizá accidentalmente y se empiece a desbloquear automáticamente, entonces elegimos esta parte, deslizar para desbloquear y ahora sí, la próxima vez que te vea tendrás que dar un paso extra, se va a liberar el candado aquí arribita y tendrás simplemente que deslizar para poder ya entrar a tu Honor X8A. Ciertamente este es un teléfono con pantalla grande, de hecho básicamente el 93.7% de lo que ves frontalmente del equipo es pantalla. Tenemos marcos reducidos. En ocasiones quizá tendrás una mano ocupada y con la otra querrás manipular el teléfono quizá para hacer una llamada o mandar un mensaje o alguna situación de este estilo, con lo cual seguramente querrás saber cómo hacer la pantalla más pequeña para poder manipularla a una sola mano. La cosa simplemente es irnos al tema de ajustes, vamos a funciones de accesibilidad y aquí elegimos modo para una sola mano. Tenemos que activarlo o si ya está activado simplemente vamos a conocer cómo funciona. Basta con deslizar de la esquina prácticamente sin llegar a ella hacia el centro. De esta forma simplemente mantienes pulsado y tendrás ya una pantalla mucho más pequeña, ya sea acoplada a tu lado derecho o bien de este lado, vamos simplemente a acoplarla al lado izquierdo y podemos ya aquí simplemente trabajar como si se tratase de una pantalla muy pequeñita, que en ocasiones créeme que está bastante bien saber este tip. Por defecto tu Honor X8A vendrá básicamente con las aplicaciones en el escritorio y no tendrás cajón de aplicaciones. Verás, si tú quieres justamente tener el cajón de aplicaciones tradicional, simplemente vete a ajustes, busca el apartado que dice pantalla principal y fondo de pantalla, aquí elige estilo de pantalla principal y te vas a cajón de aplicaciones. De esta forma tendrás ya en principio el cajón de aplicaciones, justamente aquí como lo conoces quizá habitualmente. Justamente aquí ya podremos agregar algún tema, quizá darle una personalización un poquito extra. Vamos al tema de pantalla principal y fondo de pantalla. Elegimos por acá el tema de los temas y tendremos estos de por acá, con lo cual va a variar justamente el fondo de pantalla y también el color de los íconos. Acá tenemos con fondo blanco, por acá tenemos este con fondo, bueno, más bien sin fondo, básicamente, puro ícono. En fin, tú aquí ya le varías y vas a elegir el que más te agrade a ti. Lo aplicas y listo. O bien, un tradicional fondo de pantalla con un fondo ya preestablecido o de tu galería. Si tú desplazas hacia la derecha tendrás esta herramienta de Google, que es una sección donde podrás informarte de ciertas noticias. Si tú no la quieres o la quieres tener, simplemente vamos aquí a hacer un gesto de pinza, vamos a ajustes de pantalla principal y aquí activas o desactivas Google Discover, con lo cual simplemente desactivado tendrás ya nula esta opción y tendrás solamente tu pantalla principal. O bien, si la quieres colocar, ya sabes cómo hacerlo. Una cosa que a mí me gusta mucho es saber cuánto porcentaje de batería tengo, porque en ocasiones el ícono no me es suficiente para saber exactamente cuánto tengo de porcentaje restante. Simplemente vámonos al tema de ajustes. Vamos a buscar el tema de batería por acá y simplemente elegimos porcentaje de batería. Elegimos mostrar junto al ícono de batería o en el ícono de batería y de esta forma tendrás ya en la esquina, justamente al lado o dentro del ícono, el porcentaje restante de batería. En este caso ya un 10%, con lo cual muy pronto la prueba de batería o de carga más bien de este equipo, que de hecho tenemos que, ¿qué recuerda? Tenemos una batería de 4500 mAh con una carga de 22.5W. Veremos ya más o menos cuánto tiempo tarda en cargar la batería. Al principio vimos cómo podríamos ajustar el tema del desbloqueo facial para que sea mucho más rápido, directo o hacer un gesto más. En cuanto al tema del lector de huellas dactilares, también está bastante bien, porque mira, aquí solamente lo pulso, lo rozo básicamente y automáticamente se desbloquea. Si tú no quieres que pase eso, quizá porque roces accidentalmente, frecuentemente el equipo y se desbloquea quizá de forma accidental, podemos darle un poquito más de dificultad para que no sea tan sensible. Para eso vamos al tema de datos biométricos y contraseña. Buscamos el tema justamente de ID de huella digital. Aquí accedemos a esta parte y elegimos esta opción, desbloquear cuando la pantalla esté apagada. Le picamos por acá y elegimos presionar botón. De esta forma ya no bastará solamente pasar el dedo por acá para desbloquearlo, con lo cual evitaremos desbloqueos accidentales, sino que tenemos que presionar para poder justamente acceder a nuestro teléfono. Elige la opción que más te agrade. Si tú usas mucho el asistente de Google, en ese equipo tendrás dos formas de activarlo, al menos que yo conozco. La primera sería de la esquina hacia arriba. Lanzas y tendrás ya el asistente. O bien, también funciona con la tecla de bloqueo. La presionas por acá y en automático también parecerá, también ya te podrá empezar a escuchar el asistente para que le digas lo que tú quieras, la petición que tú necesites. Algo a lo que siempre recurrimos es la captura de pantalla. Y es que además de esa combinación habitual de bajar volumen y tecla de bloqueo, lo que a veces funciona, a veces no lo sincronizamos tan bien. Podemos justamente hacerlo de una forma totalmente diferente. Por acá vamos al tema de configuración. Vamos a buscar aspecto de funciones de accesibilidad. Vamos a accesos directos y gestos. Después vamos a hacer captura de pantalla. Y aquí simplemente hacemos dos toques con el nudillo y automáticamente ya tendríamos la captura de pantalla hecha. Podemos compartir hacia arriba, descartar hacia dos lados, o si queremos hacer una captura mucho más grande, quizá una conversación o posiblemente información de una página de internet, simplemente hacemos dos toques en la pantalla, deslizamos hacia abajo y automáticamente comenzará a grabar la pantalla y te la va a arrojar en una dimensión un poquito más amplia. Simplemente por ahí ya paramos tocando, por ejemplo, tendremos la captura ya hecha y de una forma bastante ampliada. Desde la pantalla de bloqueo hacemos un desliz hacia arriba y podemos encontrar accesos rápidos, por ejemplo, a la grabadora de sonido. Si quieres rápidamente grabar algo, así lo haces, la empiezas, o también tendremos acceso a la calculadora de este lado. También al tema de la linterna rápidamente y en ese caso, finalmente, al tema de un temporizador o también el cronómetro, el reloj del teléfono, o bien, simplemente haciendo un desliz de la esquina hacia arriba, accedes justamente a la cámara de este Honor X8A. Recuerda, es una cámara que tiene hasta 100 megapíxeles en su sensor principal, con lo cual, muy pronto, vamos a poner a prueba esta situación. Así que, básicamente, hasta aquí hemos llegado a este primer video de tips y consejos para sacarle mucho más provecho a este Honor X8A. Si me gustas una segunda parte, dale un buen like a este video y déjame en tu comentario cuál fue tu función favorita. También cuéntame si ya tienes este equipo, cómo lo has sentido, cómo has tenido la experiencia con él. Cualquier información es relevante para que la comunidad que esté comprando este Honor X8A se entere de una mejor forma sobre muchas circunstancias desde diferentes puntos de vista. Así que, no me queda otra cosa que desearte un grandioso día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.